Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confirme, por favor, que se escucha bien. Confirme ahí en los comentarios, por favor, si se escucha bien. Si se escucha. Excelente, excelente. Pues bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión. Lo que vamos a hacer el día de hoy, tenemos a Gino de la casa, una persona normal y al igual que tú, que ingresó a esta academia, pero no se ha vencido, no se ha salido. Lleva, ahorita que nos cuente su historia, pero lleva como cuatro, cinco, seis meses, no sé. Ha pagado el precio, ha puesto dedicación, ha estudiado, ha estudiado, ha practicado y gracias a eso, gracias a esa perseverancia y en esta academia, pues ha aprendido, ha aprendido cómo generar resultados increíbles, resultados verdaderamente sorprendentes. Ayer me mostró una imagen de sus últimas operaciones, eran 10 operaciones, las 10 operaciones ganadas y operaciones incluso de 3 mil dólares, operaciones de 3 mil dólares ganando 2 mil 600 dólares en una sola operación de dos o tres minutos. ¿A quién de los presentes le gustaría eso? Confírmeme ahí en los comentarios para saber si estamos con el público adecuado, con la audiencia adecuada y si no, damos otro tema. Yo traigo aquí un repertorio de chistes que quiero contar. Entonces, quiero saber, quiero saber si estamos con personas que quieren aprender a invertir, lograr resultados o si estamos con otro tipo de público para hacer mi show, el show de Liyosaki. ¿Quién quiere aprender esta información? ¿Quién quiere alcanzar su libertad financiera? ¿Quién quiere alcanzar su libertad financiera, pagar el precio y lograrlo? Pues bien, vamos a tener a Gino de la Casa que a base de estudiar, de probar, también creó una estrategia, una configuración de indicadores que da como resultado una estrategia. Muchos de ustedes ya la tienen instalada y hace también unos cuantos días descubrió también otra cosa, otra cosa increíble dentro de la misma estrategia. Sin dudarlo, le dije, configurémosla y demos a las personas del equipo. Y afortunadamente él estuvo de acuerdo y es lo que va a revelar el día de hoy. Así que, ¿quién está emocionado? ¿Quién está emocionado por esta sesión? Confírmeme ahí en los comentarios. ¿Quién ya quiere recibir esta información de parte de Gino? Excelente, excelente. Pues Gino, parece que sí tenemos el público adecuado. Sé que preparaste mucha información. No hay límite de tiempo. Tienes aquí a la audiencia adecuada. Así que, apóyenme todos, por favor, con 5, 5, ahí en el chat, apóyenme con 5, ahí en el chat para recibir a Gino, a Gino de la casa. Gino que ya es de la casa y que actualmente está en Santiago de Chile. Adelante, adelante, Gino. Te escuchamos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verles. Bueno, no verles, saber que están, porque no los puedo ver, tristemente. Pero qué bueno que están. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Y qué bueno que tengan esos buenos deseos de poder seguir progresando. Eso es buenísimo. Y esos mismos deseos son los que me mantienen firme y fuerte en esta academia. Y estaba yo conversando un poquito con varios de ustedes. Bueno, por cierto, también agradecer a Helio, porque sin Helio esto no sería posible. Me dio la oportunidad de ingresar a la academia. Confió en mí. Le hizo algunos requerimientos y, gracias a Dios, él pudo confiar. No sé qué rayos vio en mí, pero le agradezco harto que haya confiado en mí. Me pasó unos indicadores sin yo haber hecho nada. Hizo hartas cosas y la verdad que hizo hartas cosas. Me ayudó mucho y... Yo pude retribuirle y eso estoy agradecido. Cuéntame. Acuérdate que te confundí al inicio con otra persona, por eso fue... Sí, hizo esa cochinada. Yo creo que por eso, por eso creo que confió en mí. Pero bueno, por lo menos hasta ahora le he podido retribuir, no le he fallado. Espero no poder hacerlo jamás. Gracias, Helio. Muchas gracias, Helio. Y bueno, entre estas cosas me gustaría poder compartir algunas otras cositas de valor con ustedes. Voy a mostrarles, si tú me lo permites, Helio, voy a compartir pantalla para mantenerlos un poquito entusiasmados, para que vean cómo van apareciendo esos indicadores y van viendo operaciones que no vamos a entrar. Sí, a ver si puedes compartir. Veamos. Ahí está. Excelente. Ahí está el nuevo indicador. La parte de abajo son los indicadores que ya tenemos. Este de acá arriba son los nuevos. Y eso para que la vean de fondo mientras. Es muy parecida a la otra, pero tiene algunos detallitos que les va a llamar bastante la atención. Eso espero. Eso espero. Porque con Helio hemos estado transando el otro día cuando subió, si ustedes se dieron cuenta, subió siete operaciones, una solamente perdida. Y la utilizó solo con esto. De hecho, hemos hecho locuras haciendo, solamente operando cuando aparece el indicador, sin esto de acá abajo. Ya somos unos loquillos. Así es como se prueba. Así se prueba. Es la única manera de poder conocer si algo sirve, si algo te gusta o no te gusta, es probándolo. De la misma forma en cómo lo hacemos con la academia. Si bien el trading no es para todos. Al principio pensamos que sí, que todos necesitamos dinero, pero el trading no es para todos. Es para aquellos que están dispuestos a estudiar, esforzarse, perseverar. Solo para aquellos que logran tener una mente fría al momento de operar. Entonces, pues si no, todos seríamos traders y no tendríamos a quién comprarles nada, ¿cierto? Miren, me ha tocado tristemente ver que miembros del grupo se comunican conmigo por interno, ya lo habíamos conversado la vez pasada, para saltarse algunos pasos. Y eso no es bueno. No es bueno porque al latino en general le gusta saltarse pasos. Se los voy a decir con una frase que acuñé por ahí. Hay varias que de pronto me gusta hacer, escribir algunas cosas. Miren, esta es una verdad absoluta y muy triste. Las personas en general no quieren ser parte del proceso. Eso lo estoy viendo aquí a diario en la academia. Pero sí quieren ser parte del resultado. Ahora la parte triste que les voy a decir. El proceso es donde descubres quién merece ser parte del resultado. Entonces vemos que tristemente no muchos merecen ser parte, obtener parte de estos buenos resultados. Porque no están dispuestos a esforzarse. Les voy a enseñar una cosa. Para aquellos que les gusta que él y yo les mandemos los links y el trabajo hecho. Y no es bueno porque significa que no se van a esforzar y al poco rato van a abandonar. Y la academia ni nosotros necesitamos personas así. Necesitamos gente fuerte, gente que trabaje, gente que de verdad se gane el derecho a tener los resultados finales buenos. Que algunos, tristemente pocos, en porcentaje estamos teniendo. Miren, si en algún minuto necesitan un link y no lo encuentran, a veces hay mucha información repetida. Y perdieron algo. Entren aquí. Y aquí, en esta parte, dice archivos, enlaces, documentos. Pulsan acá. Magia. Están los archivos. Magia. Los documentos. Más magia. Los enlaces. Si se les pierden, ahí están. Siempre han estado ahí. Siempre. ¿Cómo supe esto yo? Prueba y error. Buscando, buscando. Google. YouTube no solo sirve para entretener. Sirve mucho para aprender. Si yo no sé algo, pregunto a Google. Y si Google no puedo, voy directo a la fuente. Y si de ahí no puedo y no puedo, yo evito molestar a él. Y él ya tiene 50 mil millones de cosas que hacer. Y a veces más. Y que yo le esté llamando, molestando para un link, créeme que no es muy agradable. Yo agoto recursos por donde puedo y luego al final, cuando ya han pasado mucho rato y no tengo resultados y lo necesito urgente, pero yo sé que ya he hecho todo mi esfuerzo, ahí recién. Recién le molesto. Comentaba yo, ayer creo que fue, estaba conversando con un miembro prominente de nuestro equipo. Y le comentaba lo siguiente. Porque he sabido que muchos han abandonado. Tristemente no han tenido resultados aún con la estrategia. Y eso me llama poderosamente la atención porque la estrategia utilizada al 100% tiene sobre el 85% de efectividad. sobre el 85% de efectividad, si la utilizas al 100%. Y aún hay personas que me tratan de ubicar por interno preguntándome, ¿me puedes explicar? Yo no hago clases en privado. Eso no, no, a menos que yo lo decida, yo le digo, ¿a quién? Pero se imagina en todo el mundo y de pronto tengo 3, 4 personas en el día pidiéndome que les explique la estrategia. Él yo he hecho, no sé, 6, 7 videos al respecto. Están con detalles. Luego lo expliqué yo en otros dos videos. Entonces no será mucho. No será mucho. Y esto es un regalo. De pronto se les olvida. Esto no se los dio la academia. Se los dimos dos miembros de la academia que lo que estamos haciendo es apoyándoles a ustedes. Hoy no. ¿Cuántos estamos? Ocho. El 30 del mes pasado yo cumplí 6 meses en la academia recién. Recién 6 meses. Y yo hago mis esfuerzos, agoto todos los recursos que tengo a mi alcance. Y siempre estoy por más, por más, por más. Al principio tenía un montón de trabas. Pero créanme que detrás de todo eso, de todos esos contratiempos y tormentas y desastres que uno ve, yo tenía persecución hasta aquí dentro de mi casa. Mi esposa me decía, otra vez estás viendo esa cuestión, otra vez están esos videos. Te siguen explicando lo mismo uno y otra vez. Yo le digo, sí, hasta que se me meta aquí. Hasta que sea parte de mi ADN los voy a ver. Hasta entender la academia cómo funciona, al revés y al derecho, cuál es la metodología. Y lo mismo hago con las clases. De pronto veo la de Jan Víctor, la de Hugo, la de Daniel, la de Carlos. Y estoy repasando, 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 porque hay diferentes puntos de vista. Y uno se especializa en una cosa, el otro en otro indicador. Y repaso y repaso una y otra vez y pruebo. Y si no me gusta, no me funciona. Pruebo, por ejemplo, el estocástico. Los voy buscando con uno, con otro, con este. Y así voy buscando, buscando, buscando hasta poder llegar a tener la excelencia, ojalá, lo más cercano a, en un indicador. Después voy con el otro y así me llevo. Esto no es casualidad. Que haya llamado a él y le haya mostrado que vi esto. No es que lo haya descubierto, lo vi, sí, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y Helio, siempre queriendo apoyar al equipo, me preguntó si lo podíamos transformar en un indicador para que estuviese el acceso de todos. Y por supuesto que accedí, por supuesto que quiero que a todos nos vaya bien, ¿cierto? No es inclusivo para uno que otro, eso es para todos. Y todo lo que yo vaya descubriendo en beneficio del grupo lo voy a estar compartiendo. Pero por favor, no exageren. No exageren. No me estén llamando para pedir ayuda especial, no se las voy a dar. No lo voy a hacer. Porque estaría siendo parte del problema que ustedes tienen. La comodidad, la flojera. Yo no promuevo eso. Así que hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Les voy a leer otra cosita, ojalá lo puedan entender, ojalá tomen nota. Espero que alguno tenga, ahí se van a dar cuenta. El que está con un cuaderno o un lápiz tomando nota, ese es el que va a tener éxito. El otro está aquí perdiendo su tiempo nada más. Tristemente, esa es la verdad. Miren, estás autorizado para estar decepcionado. Estás autorizado para estar enojado. Estás autorizado para tener miedo. Estás autorizado para llorar. Pero no estás autorizado para renunciar. Porque si no, eso es una conducta recurrente. Y a cada momento que te enfrentas a una adversidad, vas a estar utilizando el mismo método. Y vas a estar cayendo en los mismos resultados, tristemente. Esta es una estrategia, lo que está aquí en pantalla. Y la forma en cómo vivimos también es una estrategia, es un modo de vida, es una forma de hacer las cosas. Y si estamos teniendo los resultados que tenemos hasta ahora, y no somos capaces de darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal, y hay muchas cosas que no estamos haciendo bien, bueno, mínimo, ojalá, pegarse un cabezazo en la muralla y entendamos. O sea, ¿qué nos falta para poder entender? ¿Qué nos falta? Yo no soy diferente a ustedes. Tengo dos manos, gracias a Dios, dos piernas, dos ojos, y puedo razonar y tomar decisiones por mí mismo. Y eso es extraordinario. Y yo estoy completamente seguro que el 100% de los que están aquí pueden hacer exactamente lo mismo que yo. La diferencia es que yo decidí hacerlo. Y persisto, insisto, insisto, y sigo, y continúo, y no desmayo. Continúo haciéndolo. Y ahora me gané el favor de mi esposa, como les dije la otra vez, y ella misma me hizo un letrerito para yo poner en la puerta que ustedes ven ahí atrás, un letrerito que dice ahí, no molestar en reunión, para que mis hijos tampoco entren, y para que ella misma no se despiste y pase. Ahora, tengo el apoyo de ella, porque tengo resultados. Tristemente, el ser humano es eso. Confunde... ¿Cómo es que se llama esto? Bueno, por cierto, confundimos muchas cosas, pero... Confunde el mensajero con el mensaje. Entonces, de pronto te piden una persona, es un prospecto que tengo, que va a ingresar ahora pronto, está dependiendo de algunas cosas, entre ellas el aumento de la conexión de internet. Cada vez que me conectaba con él se le cortaba, entonces no le sirve para hacer trading. Y ahora, como está la cosa aquí en Chile, se están demorando en hartas cositas. Entonces, no quiere perderse una semana de pago de la academia sin poder tomar las clases, los videos y todo lo demás. Y él me dice, bueno, si te está yendo bien, ¿dónde está tu auto nuevo? ¿Cuántas propiedades tienes ya? Y digo, qué tipo de gente, qué impresionante. Los errores y trampas que uno mismo tiene en la cabeza no tienen por qué ser los del otro. Si tus capacidades son limitadas, no le exijas que el otro tenga tus mismas capacidades. O sea, tus propias limitaciones son tuyas, y son lo tuyas. Y por eso estás donde estás. Y por eso yo estaba donde estaba durante 48 años de mi vida. Ahora tengo 50. Y recién ahora recapacité, los que están más jóvenes, por favor, entiéndanlo ya. Hagan los cambios necesarios. Estamos cometiendo muchos errores. Muchos, muchos, tristemente. Si no, no estaríamos aquí conversando. Y aquí en Chile, por lo menos, lo peor que puedes hacer es comprarte propiedades con dinero. Porque no eres dueño de nada, no lo terminas nunca de pagar. Pagas impuestos, 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 todos los años. Y en la medida que mejoras le hagas a la propiedad, más impuestos tienes que pagar. No se puede hacer una mejora aquí de una propiedad sin documentarla. Y te cobran impuestos, además, por mejorar la propiedad. Entonces, aquí en Chile no es una buena inversión. Imagínense dos propiedades de 80 millones de pesos, o en Chile es muy caro. Entonces, 200 millones, es mucha cantidad de dólares. Con ese dinero puesto aquí en la academia, con la rentabilidad que yo estoy teniendo, al día me estaría comprando una de esas propiedades. Entonces, la gente no mide, no tiene idea. Yo con... ¿Con cuánto será? Un millón de dólares. ¿Ustedes tienen idea de cuánto yo estaría ganando? Yo le hago a él, para decírselo en simple, el 40, 50, 60%, a veces el 30% de mi cuenta al día. Pero hoy mis montos son mayores. Mi cuenta todos los días crece. Por lo tanto, mi 30% de hoy no es el mismo que el 30% que voy a invertir mañana. Y yo invierto 30%, grandes cantidades. Hago dos o tres operaciones grandes. Las operaciones chiquititas son para calentar la mano y otras para mostrarles a ustedes para que hagan prospección. Y después de la información que hemos recibido ahora, voy a sacar toda la info de las redes sociales y ya está. Y así funciona. Y como les mencionaba al principio, esto de ser desafiado en la vida es inevitable. Todo el tiempo nos van a estar desafiando y los primeros que nos van a desafiar contra resultados es nuestra familia, luego nuestros amigos. Siempre los más cercanos, porque al igual que les dije recién, las limitaciones de ellos piensan que todo el mundo las tiene. Entonces, por esas limitaciones que ellos tienen es que te miden. Ahora, es inevitable que nos desafíen. Pero ser derrotado, eso es opcional. Si caes y cedes y te alejas y renuncias, esa es tu opción. Tu única opción, o sea, tú tomaste la opción. O de tener éxito, insistir, insistir, estudiar, estudiar. Pero les recuerdo, la mayoría no quieren ser parte del proceso, pero sí quieren ser parte del resultado. Tristemente, para aquellos, si no forman parte del proceso, no van a descubrir si se merecen tener los resultados. Y la última cosa que les quiero decir ahora, antes de mostrarles esto, no olviden ser agradecidos. No he recibido ningún mensaje de WhatsApp, ninguna llamada, ninguna. Solamente para agradecerme. No espero que lo hagan. La verdad es que no espero que lo hagan. Lo estoy haciendo porque lo quiero hacer, sin esperar nada a cambio. Pero solo se comunican conmigo para ayudarles que les ayude y les vuelva a ayudar en una ayuda que les estoy ayudando. No será mucho. Ya, ahora vamos con la estrategia. Es muy simple, fíjense. Esta parte de acá es re sencilla. Resulta que esto pasa siempre, pero incluso los traders profesionales por ahí y escuelas de trading, unas mejores, otras no. Pero todas dicen lo mismo, que este tipo de velas no es tan bueno entrar porque en general todas parten así. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque la vela, si bien es cierto, parte exactamente donde terminó la anterior, no necesariamente va para el lado que debe ir o que nosotros esperamos que vaya. Voy a ver si puedo hacerle un mayor zoom a esto. Aquí vean. Si bien es cierto, aquí partió donde mismo, pero se fue en el sentido de la vela anterior. Se fue en compra. Ahí tiene un poquito de mecha. Se fue en compra. Pero luego se devolvió. Entonces, si bien es cierto, todas las velas parten desde donde terminó la vela anterior, sí. Pero no todas se van en el sentido opuesto. No todas. Aquí está el ejemplo. No todas se van en el sentido opuesto. Y no todas parten directamente donde terminó la otra y se van en el sentido opuesto inmediatamente. Eso no pasa. Por lo menos no con todas. De pronto tenemos algunas velas llenas como esta, pero no pasa generalmente. Entonces, este indicador aparece cuando la vela ya toma volumen. ¿Ok? Y va en sentido contrario. Fíjense en este detalle. Yo aquí la tengo a cinco minutos y yo la utilizo a cinco minutos. Fíjense. Lo que nos enseñó Elio la vez pasada. Compra, venta, compra, venta, compra, compra, venta, compra, venta, compra, venta, compra, venta. Magia. No es magia. Es matemática. Y es el movimiento del mercado. Entonces, ¿por qué a cinco minutos? Porque esto nos da la posibilidad de hacer operaciones a tres y o a dos minutos. ¿Por qué y o a dos minutos? Porque de pronto tenemos velas con unas mechas largas como acá, como esa otra que está acá arriba. Estas mechas largas hacen que haya mucho tiempo de la vela yendo hacia el lado opuesto. Por lo tanto, el indicador aparece después y a veces aparece solo cuando nos quedan dos minutos. En ese momento, no es bueno entrar. No es recomendable. Pueden ganarla si se meten a un minuto, pero corren el riesgo de que pueden terminar la vela en el mismo punto o una décima del punto atrás donde ingresaron. Esta es una alerta. Dice que va a una compra. Y ahí está. Va a una compra cuatro minutos cuarenta y cinco quedan y va subiendo y va subiendo y va subiendo y la tendencia va al alza. La lógica es entrar en esta operación. Pueden entrar a dos minutos o a tres minutos sin ningún problema. Uno no es recomendable porque tiende sobre todo el mercado. Recuerden que el mercado no está siendo muy favorable y aún así estamos ganando dinero. Entonces tiende a devolverse. Lo otro que se puede hacer que es lo que yo hago, espero los primeros cuarenta, cincuenta segundos y luego entro esperando ese retroceso y luego entro. A veces a veces la vela se devuelve y se transforma en roja en este caso. Para eso ¿qué utilizo? Esta herramienta. Aquí está. Confírmeme que se ve por favor que se ve esta ventana. Esta parte, miren. Aquí muestra la fuerza de la moneda, no la fuerza del par. No está todo el trabajo hecho, como recién les dije. No hay que esperar que no hagan todo el trabajo, pero si no, ¿para qué? ¿Para qué estamos? Todas las monedas que tienen poca fuerza, que son estas de acá, en este caso el CAD y el franco, el canadiense y el dólar canadiense y el franco, son las que regularmente, dentro de todo este grupito, las que nosotros regularmente estamos invirtiendo. Entonces, por lo tanto, todos los pares en donde incluyan el franco o el dólar canadiense, ¿qué va a ocurrir? Que tienen menos fuerza. Entonces, si estos están de segundo par, la lógica es que por estar de segundo par siempre se va a la venta. Pero además, ¿qué nos indica? Que no tiene la fuerza suficiente para irse a la venta, por lo tanto, es muy probable, altamente probable, que los pares compuestos por cualquier otra moneda, el dólar y el franco, el dólar y el franco, o el dólar y el CAD, en este caso, ¿cuál tiene más fuerza? El dólar. ¿Qué pasaría? Que si el dólar está en primera moneda, la lógica también, que nosotros sabemos, los que hemos estudiado en la academia, que el par predominante es el dólar, por lo tanto, iría a la compra. Y el par que no es predominante, en este caso, sería el dólar canadiense, iría a la venta. Pero si además el dólar canadiense tiene poca fuerza, las probabilidades de que cada vez que entre en venta sean por lapsos pequeñitos, con velas cortas, como acá. Por ejemplo, y las predominantes serían las de compra, las más grandes y las tendencias por más tiempo, además. Entonces, esto yo lo utilizo para ver cuál es el par, la moneda, que tiene más fuerza en el par que acostumbro a operar. Entonces, si acostumbro, si ahora voy a operar en cualquiera que tenga el australiano, ya sé que si es un australiano con el CAD, el predominante va a ser el australiano por lejos. Por lejos. Y ahí me convendría operar en la tendencia al alza. Por cierto, al revés. Si nos toca un par en donde la primera moneda es la que tiene poca fuerza y la segunda es la que tiene mucha, obvio, me voy a la venta con mayor seguridad. Y lo más probable es que veamos la operativa, el gráfico y el par va hacia la tendencia mayor. Eso es para que lo tomen en consideración. ¿Tomaron en cuenta el nombre del...? O no lo tomaron en cuenta. Así se llama. LabChart o LiveChart.co.uk Lo voy a escribir acá. Ahí está. Para que lo guarden, lo tengan aquí guardadito como lo tengo yo. De hecho, ahí lo tengo. LiveChart LC. Y ahí lo abro de manera rápida. Cada vez que estoy analizando un par, me vengo aquí, le pongo actualizar porque esto ustedes saben, esto se mueve muy rápido. Miren lo que pasó con el CAD en este rato. Tenía dos barras, miren ahora. Esto tienen que hacerlo siempre antes de hacer una operación. No voy a hacer cosa que le tiraron por ejemplo aquí a una compra y estaba con el dólar, dólar canadiense, le pusieron compra y a la mitad del proceso a los 30 segundos se les da vuelta porque el dólar canadiense agarró mucha fuerza, mucho volumen. ¿Ok? Ya, eso en consideración primero. Luego está esto. Volvamos acá. Entonces, lo que Elio les recomendó es lo mismo que les voy a recomendar siempre yo. Ojalá operen cuando el precio ha salido, entren en esta operación. Cuando retoma. Cuando retoma. Hay un montón de alternativas para entrar. Tienen un montón. Y sí, se puede ganar. Muchas de esas yo me meto de pronto jugando ahí con 10 dólares, qué sé yo, y la mayoría, por cierto, sí las gano. Pero en general, en las que siempre gano, sí o sí, no la mayoría, todas, es cuando entro acá. Después que la vela salió y retoma su camino y se vuelve al camino rural por donde pasaron las vacas y los bueyes y se le salió una vaca al camino, me meto con carrete y vaca con todo y con los bueyes y entro al camino y esa la gano. Dos velas de cinco minutos y la pongo en venta donde sea que lo hubiese puesto lo hubiese ganado. A dos, a tres minutos lo hubiese ganado. Igual, miren dónde terminó. Por acá, o sea, lo hubiese metido a tres minutos hubiese terminado por acá. Lo hubiese ganado. A cuatro minutos también y a cinco también. Porque estaba retomando generalmente, generalmente, entra con dos velas como mínimo. Generalmente. Entonces, son un montón de datos que deben tomar en cuenta. Analicen, estudien, lean, vean qué cosas se repiten. Yo se los tengo que decir como en español porque muchos son nuevitos y llevan poco tiempo. Entonces, les digo en términos generales y en palabras simples, cuando vean que una conducta se repite, hay recurrencia, ¿cierto? ¿Cómo se dice en marketing digital? ¿Saben? ¿No? No lo sabrán, entonces. Entra dos velas como mínimo. ¿Se dieron cuenta que aquí se devolvió? ¿Qué había hecho yo? Lo que les digo siempre, entro esperando los primeros 30, 40 segundos. A veces 50 segundos dependiendo de. En este caso, les voy a hacer una doble recomendación. Si bien es cierto, yo gano todas las entradas, todas las operaciones cuando está retomando su curso, es mucho, mucho más favorable y pueden operar de manera muy tranquila y muy segura cuando esta operación es en favor de la tendencia. Cuando ocurre, va hacia una compra, ¿cierto? Y esto se produce acá abajo, como aquí. Voy para arriba porque está retomando. aquí va a la baja. Miren qué hermoso eso. Entonces, aquí va en venta. Todo esto va a la baja, el precio va a la baja, qué sé yo, y la vela, todo esto retomó, entró, miren cómo fue. Esa es la diferencia de entrar cuando va en tendencia. Cuando va en favor de la tendencia, siempre van a ir a ganadores mucho más seguros. Yo evito tranzar cuando esto está así. velas cortitas, está todo alrededor de la línea media, cuando está dentro del caminito este. Yo evito tranzar aquí. Si bien es cierto los indicadores los da, es muy probable que lo hubiésemos ganado a un minuto, a dos minutos, minuto y medio, dependiendo si tranzan en IQ, lo hubiesen ganado igual. Igual lo hubiesen ganado. Pero yo prefiero operar como tranzo con montos más grandes. Tranzo en en las oportunidades donde está aún más favorable para mí. Acá, por ejemplo. Porque venía con una tendencia fuerte y todo lo que baja debe subir y viceversa. Pero además, yo me hubiese respaldado sí o sí con esto. Si no, no entro. ¿Y qué más miro? Acá. Miren lo que pasó. Cada vez que ingresa, es porque las bandas vuelven a entrar. la línea de precio, miren dónde va, hacia el alza. Todo esto va hacia el alza. Entró, miren aquí mismo, donde entró, miren la tremenda vela que se dio. Pero la línea se cruzó acá. La línea azul cruzó la amarilla aquí. Aquí fue el cruce. Era el indicador preciso y nos dio doble indicador. O sea, había que entrar sí o sí. Y si tenían dudas, aquí está la siguiente. Y si tenían dudas, aquí está la siguiente. El precio en la venta perdió fuerza. Pero perdió fuerza de una manera estrepitosa. Fíjense el tamaño de la vela está a la venta y vean la siguiente. Perdió fuerza de inmediato y ganó muy rápidamente fuerza la vela a la compra. Miren lo que pasó. Entonces, si yo me espero a este indicador más la tendencia al alza y la pérdida de fuerza en la moneda tan repentina, tan brusca y luego aquí se produce de nuevo el otro cruce. O sea, tengo todos estos indicadores a mi favor. No se desesperen, por favor, los nuevitos. No se vuelvan loco pensando en entrar operación tras operación y querer meterse a todas y querer ganarlas todas. No va a pasar. Van a quemar la cuenta en un rato, en un instante, porque primero no están haciendo lo que tienen que hacer. Porque si están haciendo y si están operando de esa manera es porque no se están instruyendo. Obvio. No están haciendo, no están llevando a cabo las recomendaciones que les decimos una y otra vez. Operen en demo, operen en demo hasta que sean capaces. Si están perdiendo dinero cuando operan en real es porque no están siendo capaces de dominarse. Y tampoco están dominando la estrategia cualquiera que sea que están utilizando. Entonces, no son capaces. No operen en real mientras no tengan la capacidad de generar ingresos. Operen en demo. Y operen en real con los verdaderos genios. Con los traders. Hay un montón de clases. ¿Cuántas fue que pusiste, Elio? No me acuerdo. No me acuerdo. Se pueden poner en el chat cuántas son las clases en vivo al día. Creo que son nueve. ¿Promedio? Diez. Son diez sesiones de trading en vivo al día. O sea, mínimo toman una con una cuenta real. Si necesitan urgentemente, imperiosamente generar ingresos, uno. Uno. No quieran hacerlas todas, no quieran saberlo todo porque eso no va a pasar. Ya no lo supieron. ¿Cómo sé que no lo supieron? Porque están aquí. Si no serían millonarios. Y no nos necesitarían a nosotros, ni a la academia. Entonces, si están aquí es porque no han sabido hacer bien las cosas, al igual que yo. Al igual que todos los que estamos en la academia. Entonces, dejemos de lado aquellas cosas que nos perturban y que nos mantuvieron una y otra vez, una y otra vez, y año tras año, y año tras año con nuestros demonios. Con todas esas cosas que hemos venido arrastrando que no nos han permitido llegar al siguiente peldaño, y luego al siguiente peldaño, y luego al siguiente. Pero no miren con desazona aquellos que ya vamos subiendo un peldañito y el otro peldañito, porque los que lo hemos hecho ha sido a costa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de hacer las cosas que los que no están teniendo éxito no han sido capaces de hacer. Porque todavía esos demonios los dominan. Los dominan, pero demasiado y no se dan cuenta que es lo peor. porque es re fácil de darse cuenta. Si están teniendo los mismos resultados que han venido teniendo todo este tiempo, es porque no han hecho cambios, por lo menos los buenos. Aquí en la academia se les enseña con mentes maestras, por sobre todas las cosas en mentes maestras, a cambiar esto, a cambiar el chip, a botar basura, a resetearnos, formatearnos inclusive y poner información nueva, que es la información que sirve. Siempre nos dijeron que era imposible que sea tan fácil ganar dinero. Sí y no. Primero, ya saben que lo hacen para que no llegue más gente hacia ese sector donde hay muy poca gente ganando mucho dinero. Eso es lo primero, es lo que nos enseñan a los latinos. Pero la otra parte de la verdad es que es relativamente fácil sí y no. Lo que es difícil es llegar a obtener la información correcta. Ahora, luego de tener la información correcta hay que estudiarla. Después hay que dominarla y aplicarla. Si no, vas a seguir en el mismo lugar. Hay muchos que quieren saberlas todas al tiro. Tenemos con Helio y le hemos entregado dos estrategias. Las dos funcionan. Las dos funcionan. Las dos tienen sobre el 85% de efectividad si las utilizan al 100% como lo hemos enseñado. Las dos. Entonces, tenemos personas y tristemente el porcentaje funciona en todo el mundo igual que quieren tener todas las operaciones, quieren tener todas las estrategias, todo, todo, todo. Tienen toda la información y quieren ver todas las clases y quieren estar con todo. Todo lo quieren tener. Ahora, ¿qué pasa cuando decidimos quitarles todo? Si pudiéramos sacarles todo lo que quieren tener, ¿con qué se van a quedar? Yo les garantizo que se van a quedar en el mismo lugar en el que estaban. Porque lo quieren tener todo, pero que otras cosas, que otras personas, que los externos le hagan el trabajo. Quieren el botoncito, que alguien venga y les regale el botoncito, pero regalárselo porque no están dispuestos a pagar el precio. Quieren que les regalemos el botón comprar y si no se los damos o nos equivocamos y le aprietan el botón y pierden, más encima la culpa va a ser nuestra. Porque jamás han sido capaces de hacerse cargo de sus propias vidas. Madurar no significa cumplir 21 años o 18 años. Madurar significa hacerse responsable por las consecuencias de nuestras decisiones. Hay recién una persona madura, recién ahí, a los 40, a los 50, a la edad que sea, cuando es capaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, hay recién el ser humano madura. Recién ahí. Mi familia, por favor, pónganse las pilas, hagan lo que tengan que hacer, no pierdan tiempo en tonteras. Esta es una universidad, se le llama academia, pero después de todo lo que he visto, academia le quedó chico. ¿Ok? Es una universidad porque no solo te enseña trading, te enseña valores y valores altos, no valores de aquellos que teníamos mezclados con basura, valores de altísimo nivel que nos va a llevar hasta donde queramos llegar si estamos dispuestos a pagar el precio. Y el precio es, mientras más lejos quieran llegar, más alto es. Si quieren tener un Mercedes del año, no cuesta lo mismo que tener un Chevrolet del año. ¿Ok? Así se paga el precio. Yo paso pegado aquí a la pantalla, pero no precisamente porque pase horas haciendo trading. Paso estudiando. Yo me dedico más horas a estudiar que hacer trading. Porque si le dedico buenas horas de calidad a estudiar, voy a necesitar solo una para hacer trading y ganar dinero. Al revés, si le dedicas más horas para hacer trading y poco y nada para estudiar, vas a necesitar muchas horas para ganar dinero. Y créeme, aún así, no vas a ganar dinero. Porque no has entendido nada. Es una academia de trading. Entre otras tantas cosas, la cantidad de productos que tiene la academia es enorme, enorme. Con lo que se viene ahora, mucho más. Así que, por favor, decidan seguir a uno o a dos. Primero, de nuevo, este tip. Vean las clases, a lo menos una clase de cada educador en el horario que ustedes tengan disponible para ver clases. Y luego decidan seguir a uno o a dos. No más, y no porque no les guste, porque es pesado, no, es porque no les da el horario que ustedes tengan sin que aún están trabajando o simplemente porque de verdad se van a hacer bolita con tanta información y después no van a saber qué hacer. Aprendan de uno o de dos. Pero muy bien, de ellos, aprendan a... Cuando lleguen a pensar como él piensa, cuando ustedes digan, a ver, este está viendo una operación en el Libra Yen y se va a ir a una compra. Y él dice, a ver chicos, preparen una compra en el Libra Yen. Ah, estoy pensando como él. Ahora entendí. Ahora recién entendí. Mientras no sean capaces de hacer eso, van a ser copiadores solamente. Y la academia nos enseña a no ser copiadores, que nos dicen los mismos traders cuando estamos copiándoles de manera muy cochina y copiando y ganando dinero a costillas de ellos. Nos dicen, estudien. Estudien para que puedan hacer esto mismo que hacemos nosotros. ¿En qué otro lugar del mundo? ¿En qué otra parte y en el momento de la historia de la humanidad ocurrió algo como esto? Miren, la academia cuesta mensualmente 175 dólares hoy por hoy. cuando yo hago una operación de verdad chica gano más que eso. Una. Y ustedes, ¿por qué no? Yo llevo seis meses, seis meses todos piñuflas e insignificantes. Imagínense todo lo que puedo llegar a lograr. Solo me va a detener y yo, ya no me detuvo mi señora, ya nada me detiene. Y créanme que cuando mi señora se propone hacer algo conmigo lo logra. Pero, ya le gané. Ya le gané. Le mostré con resultados, con hechos, que tristemente a muchos hay que hacerlo así, que vale la pena lo que yo estaba haciendo. Valió la pena el estar pegado a la pantalla los primeros cinco meses. Ahora, créanme, del 100% del tiempo que le dedico a estar frente a la pantalla, 20%, 10% estoy haciendo operaciones. Nada más, el resto estudio, veo los chats, me río, me da rabia, me molesta incluso un poco por las tonteras de las preguntas que hacen. ¿Me pueden compartir el link de no sé qué? Y el link está como seis conversaciones más arriba. O sea, ni siquiera, ni siquiera son capaces de hacer eso. Y son los mismos que están diciéndome, oye, ¿cuál es ese nuevo indicador? También lo quiero, lo quiero ya, lo quiero, lo quiero. Y no tiene idea cómo ganar dinero con las otras dos estrategias. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora, espero que no me digan, no, tampoco, me voy a salir de la academia porque con esta estrategia tampoco estoy ganando dinero. Si el problema no es la estrategia, el problema no es la academia, el problema somos nosotros que no cambiamos, no entendemos. Esta estrategia funciona por sí sola prácticamente. Les repito, Elio, el primero o segundo día hizo siete operaciones, ganó seis. Imagínense operaciones de 30 dólares pagando al 70%, ¿cuándo es eso? ¿Cuánto es? 420 dólares y perdió una, perdió 30, ¿cierto? 420 menos 30, ¿cuánto es? 390. Ganó 390 dólares en cuánto, media hora, con suerte. ¿Cuál es la diferencia de Elio? Bueno, me encantaría llegar al nivel que tiene Elio, es un crack, un crack para mí. Pero para allá voy, para allá voy y creo que voy por muy buen camino, ¿por qué? Porque estoy siguiendo lo que me dicen los que saben más que yo. Yo pregunto cuando no entiendo y no importa cuál sea la respuesta, no estoy esperando la respuesta que a mí me guste, estoy esperando la respuesta que funciona, por eso le pregunto al que sabe y me diga lo que me diga, eso es lo que yo voy a hacer y eso hago, no lo cuestiono, lo hago, cosa de ver los resultados que tienen. Ahora, yo les subí esos últimos resultados grandecitos entre comillas, pero ya no los voy a volver a compartir resultados grandes, pero yo creo que ya es suficiente para que hayan entendido que sí se puede, lo repito, los primeros tres meses yo hice muy poco, más que todo entre comillas, solo pagué la mensualidad y no estaba teniendo resultados, porque estaba estudiando, porque entendía que era una academia, no es una fábrica de hacer dinero, la fábrica de hacer dinero somos nosotros, la academia nos brinda los instrumentos, las herramientas para hacerlo y yo lo entendí, bueno, soy ingeniero que soy yo y otras cosas, pero yo entendí claramente que este es una, se llama Iron Mastery Academy, o sea, en ninguna parte dice Iron Mastery Factory, no lo dice, dice academia, entonces, ¿en qué universidad a los seis meses puedo estar ganando la cantidad de miles de dólares que estoy ganando al mes? no diré la cifra exacta, pero una muy buena cantidad, para que tengan pista, más que un Sherman, pero tengan, entiendan que se puede, se puede, yo pude, y no soy diferente a ustedes, nada, incluso soy más bajito y más feo, y fuera de eso, más viejo incluso que la mayoría, se puede hacer, hay que poner atención, hay que dedicarse, de verdad, si tienen una hora, dedíquenle la hora al 100%, va a valer la pena, para mí ya valió la pena, y a pesar de yo haber aprendido y prácticamente hoy yo si quisiera me voy de la academia y sigo ganando dinero y mucho dinero, pero no me las sé todas, no sé ni al 5% de lo que la academia tiene para brindarme y enseñarme, eso lo tengo claro, y sé que si la academia dura 3, 5 años más, yo ahí estaré junto con la academia, porque me queda mucho para aprender, aprender de la academia, con la academia, de los traders, y como siempre se está renovando, la academia va a seguir trayendo cosas y productos y servicios, y siempre va a haber gente que quiere ayudar, y en eso nos estamos esforzando, Helio se desgasta y desgasta ayudando a personas y lo hace y lo hace con agrado, siempre está dispuesto y quiero tener esa misma energía que él tiene para estar dispuesto siempre, siempre, espero poder estar haciéndolo cada día mejor. Ahora, volviendo a la estrategia, Fíjense acá, nos indicó que va a una compra, ¿recuerdan las bandas de Bollinger? Lo que nos dice, ahora se van a empezar a abrir, cuando se empiezan a abrir, va a una venta, y la vela ya está terminando, sin embargo, acá tenemos que el volumen del precio va a una venta, no a una compra, es por eso que aquí hay una resistencia enorme, una tremenda resistencia para que esa vela crezca, miren ahora, perdió fuerza y esto se está yendo en horizontal, y la nueva vela partió como debería partir, a una venta, y no es que uno vea el futuro, pero es cosa de ver los indicadores, aprendan, estos son poquitos indicadores, créanme que hay traders que utilizan una cantidad impresionante y trazan líneas y hacen un montón de cosas, gracias a Dios nosotros estamos ganando dinero sin tener que hacer tanta cosa, pero no olviden, por favor, no olviden, esto es mientras estamos aprendiendo a ser absolutamente autosuficientes en cuanto a trading se refiere, debemos estar estudiando los básicos, luego los avanzados, estar tomando las clases con los diferentes traders que los que hayamos decidido seguir por afinidad o por lo que ustedes quieran, pero de pronto veo conectado con, veo una, dos o tres personas que siempre están diciendo conectado con Hugo, conectado con Daniel, conectado con Jonathan, conectado con Silvia, conectado con, están conectados con todos y aún no ganan dinero, están perdiendo el tiempo conectándose con todo el mundo, lo que no deben dejar de hacer es conectarse con mentes maestras, eso lo tienen que tener aquí en su agenda, eso primero, eso segundo, eso tercero, mentes maestras, y luego el tiempo para conectarse con uno, máximo dos traders, anótenlo por favor, no más de dos traders, no más de dos, ¿de cuántos? ¿de cuántos? a ver en el chat, no más de cuántos traders a la semana, sigan el mismo trader toda la semana, vamos a ver si estoy solo o no, ¿cuántos traders hay que seguir como máximo? dos, eso Angie, dos, eso Rodo, vamos Richard, eso Andrea, dos, dos, no más, dos a tres, no Andrea, no más de dos, y esos mismos dos todo el tiempo hasta que aprendan a pensar como ellos, porque si siguen y siguen clase tras clase, clase tras clase, clase tras clase, como loco, ¿qué van a terminar de hacer? no van a tener tiempo para hacer trading, ¿a qué hora se están metidos clase tras clase, clase tras clase? yo determiné seguir a dos y sigo a dos y siempre a dos y de pronto cuando a ese que estoy siguiendo no tiene clase ese día, ahí le echo un vistacito al otro, pero para no perder el ritmo y si ese otro no va a enseñar lo que yo necesito, veo los videos de ese otro para ver si es que me muestra con un punto de vista distinto que claramente lo hará, ese mismo indicador que quiero estar fortaleciendo y esa es mi estrategia para poder aprender a dominar un indicador y eso es lo que necesito y eso es lo que me permitió hacer esto, este nuevo indicador que si bien es cierto no tiene nada del otro mundo pero encontré en Helio el partner perfecto para seguirme en las locuras y que además nos sirvió y nos sirve y nos está ayudando a ganar mucho dinero ¿cuánto? del que estemos dispuestos a ganar ¿por qué? porque si necesito ganar dinero vendo una bicicleta vendo el televisor vendo un riñón no sé pero vendo cualquier cosa el gato el perro la casa de mi vecino todo lo vendo con tal de invertir y ustedes se dan cuenta que hay traders que son un poquito más rentables que otros dependiendo de porque en general nuestros traders son expertos en en Forex Binarias es como de juguete comparado con Forex para ellos pero hoy por hoy Binarias se está convirtiendo en algo muy poderoso muy fuerte muy potente en el mundo y para ellos les es muy fácil transar en Binarias una vez que son expertos en Forex para nosotros porque recuerden la academia partió con Forex para nosotros estamos recibiendo la tremenda bendición de que tenemos todo esto filtrado y tenemos una cantidad de enorme un abanico gigantesco de de traders que están dispuestos a ayudarnos y nos enseñan con una simpleza en nuestro mismo idioma porque son son de nosotros mismos son nuestros vecinos nuestros amigos latinos como nosotros entonces se hacen entender de una manera muy simple y bueno nos falta el tonto que ahí se pone a hablar tonteras en contra de ellos cuando se equivocan en una o dos operaciones o sea que lanza la primera piedra el que no están haciendo magia a pesar del mercado como está y eso tienen que tenerlo claro por favor tenganlo claro sean de venta abierta infórmense el mercado está como loco y no el mercado nuestro mercado en el mercado a nivel mundial lo está y ellos están haciendo tremendos esfuerzos por ayudarnos a copiarles las operaciones que ellos hacen para tener las ganancias que ellos tienen bueno ganar las operaciones que ellos ganan entonces hay que ser agradecido muy agradecido tal como el tema introductorio la la música introductoria de este zoom hay que ser agradecido como dice Jean Víctor y el señor bendice Dios bendice en la medida que uno es agradecido y literalmente lo veo sean de verdad agradecidos con cada cosa que reciban de la academia de los instructores de sus líderes de sus Aplan que se yo sean agradecidos porque muchas de estas cosas ni siquiera deberíamos estar haciéndolas porque primero no nos pagan para eso y segundo esto es nuestro esta estrategia es mía con Helio mía completa no es es parte de Helio parte de Gino la otra también y se las entregamos a ustedes para ayudarles y para mostrarles principalmente que se puede se puede yo llevando tres meses y medio comencé a gestar la estrategia de la casa y la estrategia de la casa ojalá no piensen por favor se los voy a recordar no piensen que es porque me gusta la vanagloria Helio quiso ponerle yo le dije ponerle el nombre que tú quieras porque al final del cuentas yo te sigo Helio hasta la quebrada del ají como dicen al infinito y más allá porque lo que tengo y lo que he logrado ha sido con el apoyo de él y por eso acepté le hubiese puesto el nombre que hubiese querido le hubiese puesto Helio Helio se iba a llamar nada de lo mismo nada de lo mismo yo sé que él tiene un corazón gigante así que esto está para ustedes familia esto es para ustedes para todos para nosotros miren lo que pasó acá hay muchas cosas buenas aquí miren esta estrategia es súper súper simple pero si ustedes siguen los indicadores es más simple más simple a pesar de que eso va a tendencia al alza miren ahí tuvo una pequeña bajada eso seguramente la vela subió bajó pero dentro miren aquí no tiene mecha para arriba tiene una pequeña mechita allá abajo significa que partió y bajó y luego se devolvió y seguramente anduvo jugando por ahí por los mundos pero miren dónde terminó esa era ganadísima al infinito y más allá el indicador aquí lo mostró y aquí fue respaldado nuevamente fue justo después del cruce el cruce ocurrió entre ambas velas así que esta partió y se cruzó una maravilla una maravilla de indicador y se respaldan con esto repasemos recuerdan esto se les pierde un link o una información ¿qué hacen? se meten acá van a archivos enlaces documentos clic ahí si son archivos aquí están todos si son documentos aquí están todos los documentos recuerdan cuando les regalé el libro aquí está enlaces reuniones lo que sea o una página en particular aquí están todos los enlaces así que los archivos no están perdidos los enlaces no están perdidos los documentos no están perdidos están acá ustedes lo tienen tienen acceso a eso ¿ok? bien segundo repaso leap chart para comprobar la fuerza que tengan las monedas en los pares que estamos analizando ¿sí? siguiente ¿dónde está? otro navegador espero un poquito estoy buscando lo que les quiero mostrar esta otra investing.com para ver aquí las noticias qué tan importantes o tan influyentes pueden llegar a ser en el momento que estamos transando una moneda en particular miren aquí a las 2 de la tarde tres toros o sea una noticia tremendamente importante y además podemos hacer clic y ver de qué se trata ¿ven? usamos el traductor o lo que sea necesario los que sepamos leer inglés ahí está y vamos viendo qué injerencia puede llegar a tener y cuánto tiempo puede durar en general cuando hay una cuando se viene una noticia relativamente importante dos toros o tres no es recomendable operar a lo menos media hora antes y durante tampoco ¿cierto? y después tomar los beneficios después de la de la noticia ayer por ejemplo hubo una noticia en el Yen no me acuerdo exactamente pero fue muy rápido la vi oh noticia tres toros veamos y el precio se fue a la mismísima tuvo una vela que era un velón de aquellos que podría en la sola vela podría iluminar una catedral completa fue tremendo la noticia afectó de inmediato no tenía que ver con ninguna tendencia rompió absolutamente todo lo rompible fue una vela monstruosa monstruosa una vela de cinco minutos o sea ¿cómo se los explico? no me acuerdo exactamente qué par con el Yen pero la vela mínimo fue de todo este largo una vela una vela gigante miren esta también tiene que ver con el Yen probablemente haya sido en este momento no sé pero fue impresionante así tanto puede afectar una noticia la operación que podamos estar haciendo porque de pronto el indicador los indicadores o nuestro propio Fibonacci lo que sea que hayamos visto nos puede entre comillas traicionar y no es que nos traicionen somos nosotros los que utilizamos las herramientas para tomar la decisión y están ahí y no las usamos porque de pronto nos confiamos más en nuestras capacidades más que en las herramientas que fueron creadas para ayudarnos a predecir un poquito hacia dónde iría el siguiente movimiento y eso si la estrategia es simple familia preguntas al respecto bien es muy simple muy muy simple el otro repaso es ojalá operen operemos a favor de la tendencia cuando se haga en contra miren aquí cuando se haga en contra de la tendencia asegúrense bien de que esto estas bandas hayan salido y luego se vienen se cruzan y van a entrar cuando esto ocurrió fíjense va contra la tendencia esta es la tendencia alcista ¿cierto? o sea se va en compra todo esto en compra por eso hay más velas verdes que velas rojas la tendencia es alcista pero en este caso el precio salió la vela salió la siguiente tenía que retomar retomó pero miren doble señal y las líneas se cruzaron por supuesto que era una venta segura además el volumen del precio había bajado era sí o sí pero con ciertos riesgos sabiendo que vamos en contra de la tendencia entonces era como para tomarla esperando que la la vela hubiese tomado su curso normal el que esperábamos desde el mismo punto donde terminó la vela anterior de ahí en adelante ahí meten la operación habiendo pasado esto pasa y meten la operación a 1, 2, 3 minutos dependiendo de cuánto le vaya quedado a la vela en este tramo se pudo haber tomado 2 o 3 minutos solamente en volver a regresar acá eso ya no lo sabemos ya pasó pero si les quedan 2 minutos tírenla a 1 si están en IQ lo más cercano a 1 y en este caso iba con una siguiente recuerden lo que les dije en general en general regresa como mínimo con 2 velas y lo mismo al revés de abajo para arriba regresa como mínimo con 2 velas aquí regresó con 3 entonces todas esas cositas uno las ve en la medida que analiza para atrás independientemente que ya pasó el pasado nos sirve al igual que en la historia de la humanidad para no cometer los mismos errores y para copiar las cosas buenas en este caso el precio retomó le costó porque entró en paralelo hay ocasiones en donde no es conveniente por eso hay que esperar a que se den todas las condiciones miren aquí regresó pero miren las bandas no ingresaron recién vinieron a ingresar acá y la siguiente vela pero ya estaba adentro aquí yo no hubiese hecho ninguna operación nada y aquí arriba tampoco a pesar de que venía en favor para nosotros yo no hubiese hecho nada porque yo no opero en general cuando el precio está en rango cuando está así yo lo evito y me voy a otro par busco otro par que quiera beneficiarme porque aquí el único que probablemente pudiera ser beneficiado va a ser el broker y me sé si una vez les dije pero en términos comerciales el mejor negocio que uno puede hacer la mejor transacción es se llama ganar-ganar donde el comprador y el vendedor se ven beneficiados ambos sienten que salieron beneficiados de la operación eso es ganar-ganar ganar-perder es cuando uno hace trampa y uno quiere salir beneficiado y el otro después se da cuenta que me jodieron ese es ganar-perder eso lo hacen los pillos y el perder-perder por supuesto es una mala transacción por donde la miren lo mejor de lo mejor es ganar-ganar en donde ustedes ganan y el broker también se lleva su porción se lleva el 20% o el 30% da lo mismo se lleva su porción porque es el socio nuestro que tenemos aquí para ganar dinero en estos mercados digitales ¿sí? entonces la mejor entrada bueno según lo que nos enseñó Jonathan la mejor operación es la que no se hace en este caso ¿sí? porque en esa no ganamos ni perdemos estamos seguros con nuestro capital pero luego la otra es asegurarse que estén todos los indicadores a nuestro favor miren aquí hay una cada cinco a ver aquí una una señal cada cinco minutos una dos tres cuatro en veinte minutos tuvimos cuatro entradas lo que hubiésemos hecho las cuatro operaciones si lo hubiésemos ganado altamente probable altamente probable pero si no entramos en el precio correcto y en el tiempo correcto probablemente lo hubiésemos perdido y después le echamos la culpa a la estrategia mi recomendación nuevamente es que entremos a menos que estemos muy seguros cuando lo hayamos lo hagamos contra tendencia pero si solo si el precio haya salido y quiera volver en ese momento entramos si no no las operaciones que yo muestro ahí ganadas con los volúmenes con los montos más altos han sido operando cuando el precio vuelve mire aquí el precio esta salió la tendencia va al alza fuerte al alza sí o sí y aquí el precio volvió estamos a tres minutos le quedan tres minutos a la vela estos indicadores están dándose vuelta en favor de la vela y aquí de nuevo está perdiendo fuerza la barra de venta y este indicador está dado vuelta completamente para allá miren la vela cómo se va a un minuto esta vela probablemente se gane también probablemente se gane esta operación a un minuto yo entro generalmente en las operaciones que son muy 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 seguras esta por ejemplo hubiese sido una muy buena habiéndola visto en el momento correcto pero ahora todavía le queda un rato y esto sigue para arriba entonces es importante que hayamos visto cómo funciona todo el movimiento del par en general seamos expertos en dos pares o tres máximo porque si no aprenderse el tremendo volumen de pares que manejamos acá no nos va a volver expertos en nada jamás o sea no eso no va a pasar no va a faltar vida para poder estudiar todos estos pares entonces dos pares los más recurrentes ¿cierto? los pares mayores no me vayan a preguntar cuáles son los pares mayores ¿qué tal la la aguanto? tercera o cuarta clase de los básicos por ahí está los pares menores los pares mayores entonces busquemos los pares mayores y operemos con los pares mayores aprendamos dos o tres pares mayores como el otro tip ven que siguió subiendo el otro tip a ver si lo notan los pares mayores ya me olvidé de este coágulo que tengo acá dos o tres pares mayores ah ¿cómo reaccionan ante una noticia de origen político o ¿cómo reaccionan a una noticia de origen económico? sí esas dos formas vean que en general ¿cómo reaccionan? cuando esa noticia es positiva o negativa positiva o negativa ¿cómo reacciona ese par? en términos generales siempre promedios no siempre va a ser exactamente igual siempre promedios si ustedes estudian eso les es mucho más fácil operar les es mucho más fácil anticipárselo al movimiento tendencial ¿sí? entonces ¿qué hace eso? reduce mucho ese 15% de factor de error que tiene esta o cualquier estrategia ¿por qué lo reduce? porque ustedes ese 15% se lo están achicando aportando aportando información valiosísima ¿cómo es? las noticias y luego el volumen de los pares con el otro voy a cerrar acá con el otro indicador que les mostré ¿cómo se llama? live chart ¿cierto? entonces vemos las noticias vemos esto vemos la tendencia ¿cómo se están comportando las bandas de Bollinger? ¿qué nos pueden decir esto? aunque no necesariamente pueden usar esto o no pero aquí las bandas se están abriendo ¿qué pasa cuando las bandas se están abriendo? una venta y miren compra venta compra ¿y qué toca ahora? venta esta es ganada miren 4 minutos 30 ahora se puede meter el que quiera si quiere hacerlo esto de seguro va a ir para abajo se abrió tenemos aquí que hoy por hoy no estaba funcionando muy mucho esto pero ahí están estas chiquillas y ahí va para abajo la vela se va a demorar su ratito seguramente porque tiene poco volumen pero va a bajar le corresponde bajar pero eso ¿alguna otra pregunta? a ver ¿qué es lo que tengo ahí? tendencia nuestra amiga sí la diferencia entre esta estrategia y la otra chuta Javier si no te has dado cuenta es porque no estudiaste la otra y quieres saber esta acabo de hablar de eso Javier por favor ay acabo de hablar de eso Javier 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 qué ganas de apretarte el cuello te habrías dado cuenta si hubiese estudiado la otra Javier ¿por qué quieres saber esta si no dominas la otra? ya entonces ojalá que sea el único de aquí y que no me hagan más preguntas de ese calibre a veces pienso que hablo con la con el monitor o con la cámara ya chicos ahí nos damos cuenta de por qué algunos tenemos resultados y otros no ahí está la madre del cordero ahí está la madre del cordero ya ¿alguna otra pregunta? buena por favor ah no entra el resto del tiempo de la vela no necesariamente porque miren aquí se devolvió no necesariamente ¿por qué? porque miren en general en general siempre hablemos de 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 porcentajes ¿sí? en términos generales las velas tienden a terminar al alza tienden a terminar con una mecha al alza mecha a la baja mechita mecha aquí a la baja a la baja siempre tienden a en general tienden a terminar con una mecha por lo tanto ¿qué significa? que si ustedes entraron por aquí les quedaba tres minutos si se metieron a tres minutos el precio se hubiese devuelto pero si esos tres minutos la vela estaba por aquí lo hubiesen perdido yo no me meto a todos los minutos que le queda la vela a todo el tiempo que le queda si estoy en tres cuatro minutos si la vela no repito si se me pasaron esos 40 o 50 segundos si la vela aún no se decide y bajó a los tres minutos está dentro de los de los tres minutos restantes yo tiendo a paso paso prefiero cuando la vela no se decide tiendo a evitármela porque hay un montón de pares ahora si yo decidí utilizar dos pares o tres pares me muevo en esos dos o tres pares y ya está ¿por qué? porque conozco más o menos cómo va a responder en función de una noticia cómo va a responder en función del horario son las 20 horas ahora comienza a aumentar el volumen de de transacciones o de personas y o empresas transando a esta hora porque hay muchas muchas variantes pero los pueden estudiar si quieren cuáles son las razones por las que hay más movimiento en ciertas horas que notan pero en general a esta hora puede hay más volumen también dice tendencia al cruce de la casa comprobación sí sí también indica tendencia del cruce también la indica así es mira acá el precio va al alza y pasando la media cincuenta cincuenta a ver veamos aquí si logro ponerme el cincuenta más o menos aquí está el cincuenta cincuenta y uno cruzó la media cincuenta y esta fue una señal long o sea fue en compra miren la vela ya ya está terminando entonces mi recomendación vuelvo y repito como dicen por ahí cuando se den todos los indicadores por favor porque aquí si bien es cierto tenemos indicadores cada cinco minutos yo que estoy teniendo éxito con esto lo estoy haciendo no cada cinco minutos me pongo a ver cuando hay más volumen en en el mercado en general y en el horario en donde las los pares que a mí me acomoda tienen más volumen y ahí entro y ahí empiezo y espero y veo si a veces no llevo ni un minuto y veo que se viene preparando una por ejemplo supongamos que ahora me acabo de sentar y me encuentro con ¿qué podría hacer? con esto y que la vela se me sale casi por completo ¿qué hago yo? ah me espero en este par veamos la lógica dice que va a volver va a volver en esta vela o en la segunda ¿qué me dice esto acá abajo? si va a volver esto de aquí abajo me indica me ayuda muchísimo para anticiparse y decirme si la vela va a retomar en esta vela o en la siguiente esto ayuda muchísimo porque si tiene una vuelta como esta claramente no va a volver en esta vela miren se quedó ahí y ahí en la segunda en la tercera vela ya fue con mayor fuerza entonces utilizar esto a nuestro favor aquí ya me indica que se va a cruzar ahí yo hubiese esperado el cruce porque aquí me hubiese tocado probablemente que la vela incluso se hubiese quedado aquí afuera entonces yo hubiese operado ahí en la siguiente vela sí o sí porque se cruzó aquí antes de cambiar antes de cambiar de vela ya se cruzó entonces que me indica eso que pude haber entrado en lo que queda de vela considerando si la vela le quedaban dos minutos hubiese entrado en tres para tomar el beneficio de la siguiente vela pero eso tiene que dárselo la experiencia de ustedes y estar estudiando estudiando y probando en demo pruebenla en demo por favor no se desesperen y procuran procuren hacer sus operaciones aquí no aquí no miren acá ni se les ocurra ni en broma ni en broma ni aunque les sobre el dinero ¿por qué? velas cortas velas muy cortas que lo que hace esto es aumentar las probabilidades del error porque el precio puede terminar donde mismo o inclusive una décima más abajo del punto de que ustedes metieron la operación y eso es pérdida sí o sí el indicador lo mostró sí por supuesto que lo mostró pero yo decido si entró o no esto nos ayuda a tomar la decisión un poquito más preciso pero si se dan cuenta miren el precio a la baja a la baja por fuera por fuera por fuera probablemente si ven que la tendencia va a la baja fuertemente y ya han estudiado muy bien este par ¿cuál par es? el neozelandés con el dólar si lo han estudiado muy bien y ven que a cierta hora el precio se maneja de tal forma si ustedes buscan para atrás si a la misma hora en general se va a la baja o sea la lógica es que me meta a la baja pero no en 5 minutos me meto a 15 o 20 minutos ¿por qué? porque sé que con ese rango de tiempo tengo asegurado el éxito o decido entrar en operaciones en donde no tengo que esperar tanto y en 3 minutos gano y para eso es mejor entrar en el tiempo más apropiado dependiendo de repito en Chile 8 a 12 8 de la mañana a 12 del día al mediodía y en la noche desde las 8 de la noche hasta las 10.11 ahora con el tema del cambio de hora eso es en términos generales pero ahora por ejemplo son las 8 y media y miren miren cómo está esto horrible mal 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 a ver no puede ser pero en general está el precio miren en rango no eviten esto de verdad de verdad evitenlo no ni siquiera se les ocurra pasenlo por alto porque corren mucho riesgo porque ahora uno es general después de la batalla porque ya vio que lleva mucho rato pero si ya empezó con velas cortas y su tendencia es horizontal déjenlo pasar media hora y vean si continúa media hora más y si no es simplemente porque están queriendo encontrar la quinta pata del gato si no es el horario oportuno para operar ese par o la mayoría no insistan no insistan ¿qué más? a ver entonces dentro de la no Javier te va a apretar el cuello supiera Javier a ver ¿puedo explicar brevemente el indicador de la casa comprobación por favor funciona como estocástico sobre venta sobre compra claro esa es la idea funciona así sobre venta y sobre compra lo pueden buscar más atrás en las explicaciones que dio Elio pero sí así funciona por sobre venta o sobre compra así es como funciona y así es como deben utilizarlo ustedes por favor cuando sea más seguro cuando es más seguro cuando se cumple la sobre compra o la sobre venta aquí se cumplió la sobre compra sí o sí ok y aquí miren funciona ahí está ahí está ese esa esa y otras más que podríamos estar toda la tarde buscando sí funciona pero utilicen ahí por eso que les vuelvo y repito estudiense los básicos estudien los indicadores cómo funcionan por ejemplo aquí el comentario de Rodo más asertivo no pudo haber sido esas son preguntas buenas porque significa que estudió y está preguntando una cosa muy lógica y correcta funciona como sobre compra o sobre venta sí así funciona ahora esta línea que está en el medio es el precio que nos ayuda a saber es cómo se está moviendo el precio en relación a estas bandas que indican sobre compra o sobre venta que es la parte que nos interesa de estas bandas ok si bien es cierto aquí sabemos cruzó bla 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 todo lo que se quiera pero a nosotros nos interesa la sobre venta y la sobre compra porque con eso con esa información es que vamos a ganar dinero las consolidaciones no hay que entrar eh Veda no nunca nunca entrar en una consolidación nunca cuando yo les digo rango consolidación es lo mismo el precio aquí quedó para los nuevitos el precio quedó pegado donde mismo y en esta área no hay que transar ok área de rango o área de consolidación me anduve equivocando no se entra aquí borré no se entra en consolidación eh opero con Fibonacci mire a veces a veces cuando el precio está muy loco es que hay varias cosas primero Fibonacci lo estoy aprendiendo a utilizar que ustedes saben que hoy por hoy solo sirve en ciertos momentos cuando hay harto volumen de dinero en el mercado ahí funciona si ahora tiramos un Fibonacci aquí ¿qué vamos a hacer? poco y nada poco y nada miren ¿dónde estamos? aquí el precio más alto porque va a la baja miren repoco porque el movimiento de las velas es tan poquito ha estado en rango por tanto rato ¿qué podría pasar? esperar que el precio ¿cuánto le queda a la vela? uno que pueda rebotarte aquí en el 38 por ejemplo en el 38.2 y podría subir pero vemos en general que va en tendencia a la baja podría tal vez llegar a esta zona y entrar en una en una compra pero como el volumen es poco si es que logra hacerlo va a ser pequeñito miren no alcanzó y se devolvió entonces funciona en general mejor para nosotros es mucho más asertivo que insisto en estar buscando la quinta pata al gato ¿para qué? ¿para qué? si hay tantas horas del día hay tantos pares cuando no encontramos que nuestros pares están funcionando podemos entrar en otros miren aquí una linda pero no estaba en sobreventa pero miren acá este indicador nos pudo haber ayudado acá perfectamente y ya venía de movimientos distantes fíjense de aquí a acá dos velas de aquí a acá tres velas ¿sí? entonces podría podría haber sido una buena instancia porque el movimiento en general venía largo ¿se dan cuenta? venía largo o sea las probabilidades de que continuara eran bastante altas entonces entrar aquí en una compra o una venta pudo haber sido una muy buena elección este es el euro con el australiano ¿cierto? y puede ser se puede dar miren acá en el límite y aquí ¿qué nos ayuda? también a tomar la decisión el hecho de que va en en compra ¿sí? va a la compra viene saliendo de una caída ya perdió fuerza y el el precio ya se cansó el precio y retoma ¿por qué se cansó tan pronto? no es tan pronto tampoco porque lleva tres velas no es tan poco se cansó porque la tendencia va al alza y ahí tuvo su su episodio el alza 20 minutos en alza y ahora aparentemente va a entrar en rango por un momento pero vamos a ver ¿sí? todavía le falta pero ahí va a entrar seguramente en rango por un ratito pero eso Veda lo está firmando bien Veda muy bien Fibonacci mide el porcentaje de los retrocesos el Fibonacci estudien Fibonacci por favor estudienlo si lo quieren usar el Fibonacci sirve para varias cosas pero en general es fíjense son porcentajes del precio no importa donde lo haya puesto pero es un porcentaje acá arriba tenemos el 100% del precio desde el momento en que lo medimos es eso son porcentajes el 61.8 es si estudian el tema del porcentaje Fibonacci se van a dar cuenta que es una maravilla de la humanidad es con lo que está hecho prácticamente todo entre otras cosas si ustedes se miden del suelo hasta el omblico el doble tiene que ver con la estatura todo un cuento está todo hecho con el Fibonacci el 61.8% son porcentajes ok si quieren entrar en más detalles averigüen de que se trata eso que me han entrado las ganas y busqué y es una información maravillosa se van a dar cuenta de cosas realmente eternas realmente extraordinarias es el número de oro así es así es Ricardo el número de oro la línea roja del de la casa comprobación mide la fuerza esta línea es el movimiento no necesariamente la fuerza es el movimiento del del par este es el promedio esta línea es el promedio fíjense que siempre va por el medio prácticamente si no exacto habría que medirlo pero según yo me atrevería a decir que es exacto es la línea promedio de donde se está moviendo el precio y esta otra línea roja si es el movimiento del precio un poquito más estirado más ustedes pueden jugar con con esto para lograr sus propias precisiones pero yo encontré con esta métrica que se mueve en función de lo que yo necesito saber para tomar la decisión por eso está ahí que nos indica esto que le va a durar poco al alza y que se va a comenzar a devolver según esto según esto también porque está a ver este sí que le está dando la fuerza hacia el alza ahora se está abriendo las bandas por lo tanto debería estar perdiendo fuerza ya la compra debería pero repito el mercado de pronto y a ciertas horas hace lo que quiere si no preguntenle a Carlos estaba a punto de suicidarse anoche le fue muy bien a Carlos creo que hizo 3-0 o 4-0 no sé le fue bastante bien al fin y eso alguna otra pregunta que tenga relación con esto no hay más preguntas entonces si no hay más preguntas lo dejamos hasta acá gracias por estar presentes gracias por por querer aprender ojalá que apliquen por favor apliquen estudien practiquen en demo y apliquen 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 instruyanse esto es los resultados del estudio no son los mejores resultados son los resultados que yo tengo no más pueden ser mejor claro que pueden ser mejor si le hubiese dedicado más horas y si mi cabeza me diera más pero es lo que hay y lo poco que hay y se los entrego a ustedes ok estos son mis logros y ojalá que más temprano que tarde podamos tener miembros de este grupo que estén aportando y fortaleciendo esta estrategia o cualquiera o teniendo una propia que esté haciendo lo mismo que hacemos nosotros explicándole al resto del equipo cómo está teniendo éxito estoy teniendo éxito así estoy usando esto de esta forma le pongo atención a esto pongo atención en esto a otro junto toda esta información y con eso tomo una decisión sería genial porque finalmente esto que estamos haciendo es única y exclusivamente para fortalecer el equipo para fortalecer el grupo esto si bien es cierto lo estamos haciendo por parte de la academia pero esto no es de la academia yo sí entonces en el fondo casi como casi como sí es como que sí es de la academia ¿sí? ¿se entiende? no estamos obligados pero lo hacemos porque queremos y lo haría de nuevo una y otra vez así es que mi gente Helio ¿quieres terminar? ¿se nos murió Helio? aquí estamos aquí estamos volviste bien sí terminando ya esperamos que hagan sus aportes si ustedes se encuentran que en la estrategia se puede mejorar haciendo una que otra cosita agregando o quitando o poniendo atención en algunas cositas que hasta ahora no hemos visto todo es bienvenido pero miren Helio al segundo día creo que fue tercer día de esta esta estrategia partió el lunes ¿sí Helio? estamos a ¿cuánto estamos? hoy es miércoles este lunes las lanzamos oficialmente como indicador al mercado oficialmente entonces siete operaciones después de haberla usado tal vez Helio un día antes seis ganadas una perdida ¿cuál es la diferencia que lo haga Helio o que lo hagan ustedes que lo haga yo? los que perdemos cuando no la usamos bien es por eso porque no ponemos atención pero es fácil búsquense el mejor horario para ustedes donde haya más movimiento con los pares que ustedes hayan decidido transar con los que ven que tienen una velas más largas para decirlo en español velas más largas y hartas velas para el mismo lado en ese horario trancen eso es lo más seguro y feliz gracias gracias por estar aquí gracias por permitirme ser parte de esto muchas gracias excelente excelente cinco cinco cincos ahí en el chat por favor cincos ahí en el chat para Gino magistral explicación y motivación todo lo que nos dijo fue con con mucho cariño porque quiere que realmente todos todos logren el éxito todos logren sus sus metas pónganme cincos ahí en el en el chat y para activarles el indicador recuerden este es otro indicador o sea es una versión 2.0 así se llama el indicador de la casa chart 2.0 cuando lo agregas ya no aparece ahí como 2.0 pero es otro indicador se tiene que agregar con el proceso que tú ya 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 conoces si si puedes bueno a ver lo voy a compartir yo voy a a mostrar los dos indicadores para que veas la la diferencia voy a compartir mi pantalla ahí está entonces es es otro indicador no no se pongan a a operar pensando que es el el que el que ya tienen miren aquí está la la diferencia este indicador pone estas flechas rojas o verdes en y funcionan en esta temporalidad de 5 minutos que les platicó Gino el anterior pone estas no no estamos diciendo que el anterior ya no funcione sino que los dos funcionan espectacular el anterior pone estas flechas grises y azules y en en otro con otros parámetros otros parámetros considerando los indicadores de de abajo el resto de los indicadores de la casa y este indicador el 2.0 es considerando nada más lo que sucede aquí aquí puedes ver entonces la la diferencia apagamos 1 este es de la casa 1.0 apagamos 1.0 y ponemos 2.0 ahí está 2.0 entonces envíame envíame captura de pantalla de que estás activo junto con tu usuario de IEM Academy para aprobarte aprobarte los indicadores de la casa 2.0 y que los puedas tener si quieres transar con uno o con otro aquí lo vas prendiendo o apagando y pues ya tú decides entonces 5.5 ahí en el chat por favor para para Gino espectacular espectacular muchas gracias gracias Gino nada ahí para siempre cuando cuando nos das otra faltó esa pregunta cuando la otra con Gino quien quiere otra otra sesión con Gino solo si quieren pregúntenme pueden lo que podemos hacer nos pueden poner en el grupo que les gustaría que les explicar específicamente de la estrategia para preparar material específicamente para esos puntos que nos quedan claros perfecto entonces escriban ahí en el chat a lo mejor sería mejor que ya comiencen a operar y perdón escriban en el grupo en el grupo de difusión que comiencen ya a operar y ya sea específico lo que prepare Gino para la siguiente sesión pues gracias gracias a todos gracias Gino sin cosas en el chat para para Gino cómo se activa ese indicador envíame un mensaje privado por whatsapp con tu usuario de de trading view y captura de pantalla de que estás activo en la en la academia y te voy a contestar listo ya está aprobado tu indicador y lo agregas te va a pasar los tutoriales de cómo agregar gracias gracias Gino chau 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 Gracias.